Sabemos que la 1.9 está en menos de 2 kilómetros. Esto lo digo porque esta versión posiblemente saldrá esta semana. Y si bien sabemos que cuando salió el evento de Frozen, que es literalmente recoger esos coleccionables de hielo, sabrás que ese evento se acaba un 23 de enero. Que para hacer teorías, esto puede ser el día de la 1.9. Pero ahora veamos todo lo que publicaron esta semana sobre la 1.9. Comencemos. Aunque esto no es de la 1.9, sí es muy importante que deben de saber. Crew Penguin nos dio la noticia sobre los premios de los Penguin Choice Awards. Que nos recuerda mucho a otros eventos hechos por la comunidad. Pero ahora serán oficialmente. Y lo que sabemos de estos premios es que habrá un gran número de categorías. Se anunciarán cada dos semanas. Empezando esta semana, las encuestas se publicarán en el blog oficial. Todos podemos votar socios y no socios. Y los ganadores serán anunciados este 30 de marzo del 2018. Todo este evento es gracias al primer año que Crew Penguin va a celebrar este 30 de marzo. Y para empezar, esta semana tuvimos los premios nominados de la mejor categoría. Lugar de Crew Penguin Island. Las nominaciones fueron para Frankie de la central de la isla. La cascada de la bahía de Cocos. La guarida del cangrejo en las cuevas de mar. La plaza de bienvenida del paseo marítimo. Y el migratón del paseo marítimo. Estos lugares ya están para que vayas a votar. Pero para ir a votar necesitarás ir a este link. Donde irás a la página oficial de Crew Penguin en inglés. Solo tienes que poner tus datos y en menos de 5 segundos ya votaste por tu mejor lugar de Crew Penguin. Recuerda estar pendiente de nuestro blog en donde ahí estaremos publicando todo lo nuevo. El link está en la descripción. Ahora es momento de adelantos. Los hermosos adelantos que tanto amamos y que por cierto nos dan mucho más hype. Ahora los adelantos son de las notas de la actualización 1.9. Rokus, ¿qué son las notas de actualización? Bueno, son todo lo nuevo lo cual Crew Penguin publica cuando va a salir una nueva actualización. Y sí, ya sabemos todo lo nuevo que saldrá esta 1.9. Así que comencemos. Los no socios pueden vivir la gran migración arcoiris. Es decir, la fiesta arcoiris. Reunir gotas de arcoiris del cielo. En donde ahora habrá nuevos coleccionables. Vestir una nueva camiseta estrella arcoiris. Que este es muy importante que vayan a conectarse ya que esto será limitado. Jugar nuevos niveles. Ya que esto ya está confirmado. Nuevas aventuras de DJ Cadence. Descubrir los igloos del momento con una nueva lista de igloos en la isla en directo. Esto estará disponible como otra aplicación en tu celular. Los socios podrán acceder a un nuevo mobiliario para tu igloo basado en el tema del arcoiris. Nuevos artículos nos esperan. Conducir un nuevo y asombroso y mágico flotador. El magnífico flotador arcoiris. Diseñar atuendos con nuevos patrones, tejidos y calcomunías. Esto por la fiesta de arcoiris y aparte las nuevas aventuras de DJ Cadence. Reunir los nuevos artículos incluyendo un matelas químico, una varita de bosque y hasta batidos de arcoiris. Los nuevos suministros de fiestas que veremos. Sé bella del baile con la nueva moda de costillón de Descendientes 2. La nueva moda que estará en la Disney Store. Pero aquí no acaba la cosa. El día viernes publicaron 5 cosas sobre la 1.9. Pero antes de ver estos adelantos, veamos la información que nos trae. Número 1. Lista de iglú. Esto probablemente llamó tu atención cuando leías nuestras notas de actualización. Y por una buena razón. Las listas de iglú se presentarán en tu Island Live. Para que los pingüinos sepan dónde están las partes de los iglús. Esto será ideal para hacer nuevos amigos, explorar nuevos iglús y organizar fiestas increíbles. Número 2. Nuevos niveles. Alcanza nuevas aventuras y desbloquea increíbles telas y calcomonías con los niveles 25, que es el pack de naturaleza. Y el nivel 26, que es el pack de escuela. Número 3. Ventas de mercado. A partir de este mes, los socios pueden disfrutar de ventas instantáneas de diversos artículos. Como suministros para fiestas, juegos y comida. Esto será especialmente emocionante para aquellos pingüinos expertos en el presupuesto que existen. Número 4. Desafíos diarios de DJ Kedens. Gana experiencia y sube de nivel con la ayuda de DJ Kedens y sus nuevos desafíos diarios. Número 5. Mayor límite de iglú. Preguntaste por favor, comencemos en la 1.9. El límite de los artículos de iglú aumentarán de 100 a 130 muebles. Decora como el viento, pingüinos. Lo bueno de esto es que ya estamos confirmados nuevos artículos y aparte una nueva actualización de 100 muebles a 130 muebles. Algo que tanto esperábamos y que ahora ya está confirmado. Ahora te toca a ti. ¿Qué te parece esta nueva versión 1.9? Recuerda dejármelo en un comentario. Pero antes de irnos, les mandamos un gran saludo a... Y bueno pingüinos, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirte al canal, tener activado las notificaciones y visitar nuestra nueva página web. Espero que les haya gustado. Yo soy Rocos y nos vemos en un nuevo video. Chao. Chau. Chau.